El viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil Fernández, y la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson, comparecerán este lunes en la Mesa Redonda para informar sobre los próximos pasos en la implementación del mercado cambiario en el país, luego de que el pasado 4 de agosto Cuba comenzara a implementar una nueva tasa a razón de 120 pesos en moneda nacional por un dólar estadounidense. Se trata de una medida que, aunque no resolverá el problema de la economía interna, sí contribuirá a proveer los bienes, servicios y las divisas que necesita el país para lograr la tan ansiada estabilidad económica.